Ya nos vamos acercando al final, pero todavía queda un poco y promete ser bien intenso. Las vidas de las mujeres en todo el mundo está atravesada por factores de desigualdad que se hacen presentes en diversos aspectos y trascienden el desarrollo laboral. La falta de acceso a la educación, la falta de acceso a la justicia, el acoso, son todos factores de perpetración de la desigualdad. Y todos estos son sinónimos también de múltiples tipos de violencia contra las mujeres. Para profundizar sobre este tema, tenemos la presencia de Iván Yablonka. Él es autor de La etitia o El fin de los hombres. Yablonka es profesor de historia contemporánea en la Universidad de París y co-director de la colección Republique des Idés. Es uno de los editores también, editores jefes, de La vie des Idés y ha publicado más de 10 títulos. Hoy se ha convertido en un representante del feminismo. Vamos a agradecer a la Secretaría de Cultura de la Nación, especialmente a su secretario Pablo Avelluto, quien en el marco del ciclo de Ideas han aportado a esta cumbre y han hecho posible la participación de Iván. Iván, por favor, si lo buple. Gracias. ¡Gracias!